El día de hoy te voy a enseñar cómo ganar tokens totalmente gratis dentro de la Launchpool de Binance. Si aún no sabes lo que es una Launchpool, no te preocupes, te voy a explicar el día de hoy qué es, cómo funciona y cómo tú puedes ganar estos tokens totalmente gratis, así como lo oyes. Y además te voy a revelar la palabra secreta del sorteo del día de hoy, así que no te lo pierdas. Hola, hola, yo soy Erika Espinal, apasionada de los mercados financieros y las fictomonedas. Y si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que puedas hacerlo ahora mismo, activar las notificaciones para que no te pierdas mis próximos videos y darle un like al video si te gusta este tipo de contenidos. Eso nos va a ayudar a que podamos expandir nuestra comunidad. Y bueno, ahora sí, vamos con los pasos del video y también la palabra secreta del sorteo. Bueno, ahora te voy a enseñar cómo puedes generar ingresos pasivos a través de Binance, pero vamos a ver una opción que no habíamos hablado antes. Esta opción es la Binance Launchpool. Es la Launchpad, no te confundas, en Launchpad hacen lo que es los lanzamientos de tokens en preventas que podemos comprar y tenemos que dejar nuestros BNBs bloqueados allí. En el caso de las Launchpool, pues funciona diferente. La Launchpool es como si fuera un ahorro flexible, donde vamos a hacer staking de la criptomoneda que corresponda y nos van a dar beneficios en otro token. Prácticamente eso, vamos a ganar tokens gratis de algún proyecto que esté en la Launchpool. Vamos a ir aquí donde dice Ganancias o Earn, si lo tienes en inglés, y vamos a ir donde dice Launchpad directamente. Vas a encontrar debajo de la misma Launchpad la opción para Launchpool. Lo colocan en el mismo apartado, pero no es lo mismo, así que no te confundas. Aquí tenemos el Launchpool. En este caso, este es el que tenemos activo, que es el nuevo que ha lanzado Binance, que es el token de Anchor Protocol que nos van a dar a nosotros por hacer aquí este farming. Ponerlos en este tipo de staking que vamos a tener unos tokens específicos y nos van a dar un rendimiento por lo que nosotros estemos aportando en un periodo de tiempo específico. Cada Launchpool es diferente y Anchor Protocol, que es el token que nos van a estar dando por nosotros simplemente aportar o poner en staking las monedas que ellos están requiriendo para este Launchpool. Vamos a tener estas monedas que son de un token que es de DeFi, es decir, es un protocolo DeFi donde la gente pone su dinero, por ejemplo, para hacer préstamos, para generar intereses también. Ya más adelante les voy a traer un poco más de Anchor Protocol para que puedan ustedes también ver una opción de generar ingresos pasivos. Pero es un protocolo muy utilizado dentro de DeFi y tiene muchísimo potencial. Ustedes también pueden investigar por su parte acerca de Anchor Protocol y van a darse cuenta de eso. Entonces, por eso me interesa bastante porque es un token que tiene una funcionalidad muy buena dentro de DeFi y pues lo vamos a recibir totalmente gratis sin comprarlo, simplemente por aportar. Como puedes ver, lo puedes hacer con BUSD, que es la moneda estable de Binance, lo puedes hacer con Luna, el token Luna y lo puedes hacer también con BNB. Si ya tú, por ejemplo, has comprado BNB para participar en las Launchpad, lo puedes usar aquí también para poder generar estos beneficios. Entonces, mira, si tú, por ejemplo, haces staking con BUSD, van a estar pagando 1.44%. ¿En qué periodo de tiempo? Aquí dice que es por 30 días, 30 días. También tienes aquí con Luna, que es la que está pagando más ahora mismo, 8.95%. Y tienes a BNB, que está pagando un 2.10%. Como puedes ver, aquí tienen esta cantidad ya bloqueada. Donde tienen más es en BUSD, como puedes ver, pero donde está pagando más es directamente en Luna. Aquí puedes ver el total de recompensas, es decir, estos 2 millones de tokens que se van a estar distribuyendo. Y este es el tiempo que queda restante ahora mismo para poder participar. Esto tú lo puedes retirar cuando tú quieras. No tienes que dejarlos bloqueados ahí. Si tú encuentras una mejor oportunidad y lo quieres retirar, lo puedes retirar. Lo quieres vender, lo que sea. Puedes hacerlo cuando quieras. Y no vas a dejar de recibir las recompensas, que eso es algo muy, muy bueno. Entonces, ¿cómo lo haces? Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo BNB. Lo voy a hacer aquí con BNB. Hago clic en hacer staking. Mira, aquí te presenta los enlaces importantes que te recomiendo leer a detalle acerca del proyecto Anchor Protocol. Aquí puedes ver la página web directamente. El white paper. Y así puedes tener una mejor claridad del token que tú vas a estar recibiendo, ¿verdad? Por hacer staking. Y aquí puedes ver los detalles de las reglas para poder participar. Un reporte que ellos hicieron, el equipo de Binance específicamente. Muy, muy bueno. Ya con esto tú tienes una base de todo, cómo funciona. Y también aquí un tutorial de cómo participar en la Launchpool. Bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy aquí a elegir cuál es la criptomoneda con la cual yo voy a estar haciendo el Launchpool. Si tienes BNB usas esta. Si tienes Luna usa esta. Y si tienes BUSB usas esta. Vas a elegir la que tú tengas. Lo voy a dejar tal cual porque yo tengo BNB. Y entonces voy a hacer clic aquí donde dice Stake. Voy a elegir Máximo. Y le doy a Stake. Dice que fue hecho exitosamente, como pudiste ver allí. Ahora, si yo lo quisiera retirar antes de terminar la Launchpool, que son 27 días que le quedan. Hago clic aquí donde dice Redimir, que significa reembolsar prácticamente. Hago clic ahí. Pongo la cantidad que yo quiero reembolsar. Y le doy al botón que dice Redimir o Reembolsar. Que va a ser muy, muy rápido. No te van a pedir ningún requisito. Lo vas a tener devuelto en tu cartera de Spot. Y las ganancias las vas a ir viendo aquí donde dice My Rewards o Mis Recompensas. Y aquí vas a ver el token de Anchor que tú vas a estar recibiendo por hacer directamente el intercambio. ¿Cómo los reclamas? Muy bien, vamos a interrumpir el video para decirte la palabra secreta del sorteo el día de hoy que ustedes tanto me han estado pidiendo. La palabra secreta es ingresos pasivos. Ingresos pasivos. Recuerda cómo funciona el sorteo. Debes colocar la palabra secreta, tu correo electrónico de Binance o tu dirección de TRC20USDT. Justo así en un solo comentario. Y además debes estar suscrito a nuestro canal de YouTube. Si revisamos y eres uno de los ganadores y no cumples con algunas de estas reglas. Lamentablemente no vamos a poder hacerte llegar tus criptomonedas, tus USDT. Así que asegúrate de colocar correctamente el comentario y estar suscrito a nuestro canal. Te deseo muchísima suerte. Ahí te aparece el botón reclamar. Tú vas a hacer clic directamente ahí y tú vas a poder recibir en tu cartera de SPOT los tokens que estés aquí ganando de Anchor Protocol. También aquí puedes hacer trading, o sea, hacer el intercambio por otra criptomoneda, etc. Si son muy pocos los que te están dando, no son suficientes para poder hacer el intercambio dentro de Binance. Simplemente vas y lo puedes convertir a BNB dentro de la cartera de SPOT. Todos los saldos que son pequeñitos puedes decirle, oye, convírteme todo esto en BNB. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Y lo vas convirtiendo a BNB y ahí tienes más BNB en caso de que te interese tenerlo así y no directamente en Anchor Protocol. Bueno, para convertir los saldos pequeñitos a BNB lo que vas a hacer es ir a tu cartera de Fiat y SPOT. Y hacer clic aquí donde dice convertir los pequeños saldos a BNB. Haces clic ahí. Te aparece después esta opción aquí con todos los saldos pequeños. Tú eliges lo que tú quieres convertir. Vamos a suponer que yo vaya a elegir, por ejemplo, para darte una idea. Y le hago clic aquí convertir. Y le das a confirmar. Y listo. Ahí vas aumentando también tu cantidad de BNB. O aquí lo eliges todo y ya le das a convertir. Y listo. Bien, espero que este video realmente te haya servido. Que lo puedas utilizar como base para tu estrategia de inversión. Y que puedas hacer mucho dinero dentro del mercado de cripto. Si quieres aprender más acerca de estas estrategias para poder generar ingresos dentro de Binance y otras formas de generar ingresos pasivos. Te invito a que te puedas unir a nuestro programa MetaExpert. Que es el curso más completo que existe en español. Dónde te guío desde cero para ser rentable en criptomonedas. Te dejo los engracos en la descripción. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo esta información. Y que puedas empezar a generar ingresos pasivos a través de esta oportunidad que nos ofrece Binance. De poner nuestras criptomonedas a generar más criptomonedas. Si te gustó, déjamelo aquí en los comentarios. Además, me gustaría saber cuáles recomendaciones tienes para mí, para mis próximos videos. Qué te gustaría ver, qué contenido quieres en mis próximos videos. Te voy a leer aquí en los comentarios. Y recuerda, si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Dale like al video. Y nos vemos en la próxima. Vamos a hacer dinero. Bye, bye. Bye.